Pero la llegada de Olano coincidió con la explosión de otro escalador de época, José María Jiménez, el Chava. Un hombre espectáculo. Carisma. Era un hombre con un sentido del humor disparatado. Yo le he visto hasta al mismo Jan Ulrich sonreír gracias a las bromas del Chava. No sé si le entendía el idioma o solamente cómo hablaba. Un tío alegre por naturaleza. Le quitaba hierro, siempre estaba riéndose. Ese arte, ese toque de arte también. Chava Jiménez decía, yo soy ciclista para el público. Chava era muy torero y decía siempre, yo corro para la afición. Qué pocos ciclistas ha habido así, ¿no? Era simpático, sonreía, era guapetón. Ese punto de personaje tan atractivo que estuviera todo el mundo encantado con él, ¿no? Y era espectacular en la montaña. Victorias realmente espectaculares, cagadas también realmente impresionantes. A ver, Chava, con lo bueno que eres tú, si tú tienes una vuelta a España. Y él me dijo, sí, pero ¿sabes qué? Hay que entrenar mucho y pasar mucha hambre. Y yo no estoy dispuesto a eso. Igual hay gente que ese carácter no lo sabe entender. Su carácter era así. No había forma de cambiarlo ni para correr ni fuera de la carrera, ¿no? Era así, si querías lo aceptabas y si no... Pero bueno, pues ese era el Chava. Abraham Olano y el Chava Jiménez. La historia de una rivalidad que tuvo su CENID en la Vuelta a España de 1998. Chocaron, ¿no? El ciclismo del resistente sufridor y el ciclismo del explosivo, ¿no? Pocas veces ha habido una rivalidad tan clara entre dos del mismo equipo y que se traslade a la afición, ¿no? Que haya gente muy pro-Chava que no quería ver a Olano y al revés, ¿no? Porque el equipo Chava reducido era la seriedad, lo que significaba Olano ganar la Vuelta. Pero al mismo tiempo se dieron cuenta de que el personaje popular era Chava. No sé, pero luego a nivel interno estaba muy claro que todo el mundo iba a trabajar para Abraham. Los movimientos que él hacía era, teóricamente, era para perjudicarme a mí. Cuando, si él esperaba los movimientos de los demás, en vez de ser el que provocaba el movimiento, de todas, todas, le estaba favoreciendo a Escartina a que hiciera el primero y seguramente el segundo. Se te puede descontrolar la carrera, pero no provocar tú el descontrol, ¿no? Un descontrol que tuvo su momento más tenso en Abacerrada. Olano con el amarillo, solo. El Chava, disputando la etapa con los otros favoritos. No pudo ganarla, pero se puso líder a falta de solo dos etapas. En la contrarreloj, el título final sería para Olano. Pero sabíamos que Chava, por ejemplo, no iba a ganar esa vuelta por el tema de las contrarrelojes. Quedaba la última contrarreloj. Si quieres ganar la vuelta a España o es conmigo, a Escartina no le estaba sacando suficiente diferencia. Las contrarrelojes las controlé yo y marqué la mayor diferencia posible. Y bueno, nos dio la opción de ganar esa vuelta a España. Generaron problemas internos dentro del equipo. Pero bueno, pues que creo que con todo ello ganamos cinco o seis etapas. Y luego, pues primero y tercero. Ganó el ciclismo, ganó Abraham y ganó Van Aestón. Ganar no es conseguir triunfos, sino que triunfar también es estar en el podio. No me quedé discutir si podía haber hecho más o podía haber hecho menos, ¿no? Lo que está claro es que lo que hemos hecho hasta ahora, el equipo es el beneficiado. El resultado de la vuelta a España está ahí. Que quieran complementarse ya es un tema más bien individual, ¿no? Una rivalidad que terminó con la marcha de Olano y con el Chabam, inscribiendo su nombre con letras de oro en el bautizo de una cima que ya es mítica. Fue impresionante. Íbamos en el coche y de vivirlo todo a través de la radio vuelta, porque ni las imágenes de televisión, por la niebla que había, nos hacía saber cómo iba la carrera. Y cuando todo el mundo cantaba la victoria de Tonko, pues resulta que aparece por ahí el bueno de Chabam, haciendo una de las suyas. Cuando tenía esos días brillantes, pues prepárate para cualquier cosa. Iba a ser el gran momento del Chabam, que acabaría conmocionando a todo el país, cuatro años después, tras conocerse su fallecimiento a los 32 años. Lo perdimos, pues porque el éxito probablemente no supo asimilarlo. La vida le absorbió un poco. Todos tenemos determinadas cosas que puedes tropezar y no tropiezas y hay otros que sí. La vida, que va muchas veces tan rápido. Hay momentos que no eres consciente de lo que haces. Chabam tuvo algún momento de esos y no sabes, sin más datos no lo sabes. ¡Gracias! Gracias.